¿Qué es el caso de la destitución de la gobernadora de Huila Cielo González, elegida por el partido de la U? La verdad es uno más de una tendencia preocupante de los mandatarios recientemente electos. Apenas en octubre de 2019 tuvimos elecciones locales y ya 8 de los 32 gobernadores electos entonces tienen investigaciones pendientes importantes y 2 de esos 8 ya han sido destituidos. Cielo González fue destituida por la Procuraduría en primera instancia, digamos todavía le quedan recursos jurídicos para utilizar, y el otro que ya fue destituido también fue el gobernador del Valle. Ambos por decisiones que tomaron como funcionarios públicos previamente. De manera que aquí la tendencia preocupante no es en particular lo que le está ocurriendo a Cielo González o al gobernador del Valle, sino que estamos eligiendo personas que están en problemas con la justicia, que tienen investigaciones o disciplinarias o penales, y que eso le genera, digamos, una ingobernabilidad a esos departamentos bastante preocupantes. Los partidos siguen siendo bastante laxos y francamente irresponsables en la manera como escogen a los candidatos. A sabiendas, y esto lo advertimos desde diferentes organizaciones de la sociedad civil en su momento, de la misión de observación electoral, por ejemplo, a sabiendas del riesgo de las investigaciones, etcétera, los partidos optan por escoger a personas bastante cuestionadas, en vez de escoger a personas que tengan, digamos, liderazgo y menor cuestionamiento. Yo creo que ahorita lo importante es que a los partidos les cueste, no solamente que a los mandatarios eventualmente investigados y destituidos les cueste, digamos, parte de su trayectoria política, sino que al partido le cueste. Yo esperaría que si la decisión de la gobernadora del Huila, y esperaría, y además eso contempla la ley, que el partido de la U no pueda volver a reemplazar a quien vaya a ser gobernador del Huila, porque ha traicionado la confianza, se equivocó, así hubiera sido de buena fe. Tiene que haber un costo político, de eso se trataba la reforma política, que los partidos asuman la responsabilidad política y que algo les cueste asumirla. No es que, digamos, entre comillas, digan la asumimos, pero no pagan ningún costo por ello. Un costo concreto es que el partido que avala a alguien que termina siendo destituido no pueda proponer candidato para la siguiente elección, o terna para que de ahí se escoja. Yo esperaría que esa sea la sanción que le quede al movimiento político que eligió al gobernador del Valle y al partido de la U que le avaló a la gobernadora del Huila. A mí me parece que aquí la clave es que la reforma política se estreme, que deje de estar en el papel, que genere consecuencias y que los partidos pierdan la representación política que tienen en las urnas cuando apoyan a candidatos cuestionados que terminan siendo destituidos.